¡Suscríbete! 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 Salí al patio porque escuché unos... unos lamentos... vine a checar... estaba acostado viendo la televisión... escuché unos lamentos muy... muy feos... aquí en el patio... y me... me armé de valor para bajar a... pues a checar a ver qué... aquí se escucharon... más o menos aquí... a la madre... si se escucha y se escuchó muy feo... no se ve nada... no... bueno... no... no... ¡No, no, no! ¡La llorona! ¡Cállate! ¡Pérate! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Vamos a la verga! ¡Ya, ábrele! ¡Voy! ¡No mames! ¡Es la llorona! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¡Párate, cojé! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video